Con la carrera a luces del Valle cayó el telón de las competencias atléticas 2023 en Pérez Celedón. Pero según la Asociación de Corredores del Sur, el nuevo año se proyecta con un calendario similar o mayor. Para pronunciar 2024 creo que hay que tomar referencia a 2023, ¿verdad? Y 2023 estuvo la agenda bastante cargada de eventos y de 2024 creo que no es la excepción. Y es que las competencias atléticas son constantes en nuestro cantón. Lo que demuestra la pasión que existe por esta disciplina deportiva. Vamos a ver, habían meses que teníamos inclusive hasta 3, 4 eventos, 12 eventos se podría decir que vamos a ver. Si los multiplicamos por 2, digamos, teníamos 24 eventos al año. Tres elementos destacan en ACOSUR para convertir a Pérez Celedón en atractivo para competencias. Inclusive muchos corredores, inclusive de Cartago u otras zonas, vienen acá a la zona. Porque dicen que en Pérez Celedón las carreras tienen varias cosas, varios sabores. Uno, el nivel competitivo y usted sabe que a la gente le gusta la competencia. Lo otro es que a nivel de organización todo el pago y todo eso, esa logística también es muy buena. Y otro para finalizar, el calor humano, a ellos les encanta aquí. Un gran año para el atletismo en nuestro cantón.